Música Como la vi en mis amigos, ahora no traigo dinero Seguirán siendo los mismos, o díganmelo sincero Lo que vale mi persona, yo sigo siendo el austero Música Muchos no volvían a verme, porque no tengo que darle Ni siquiera una llamada, en Pérdis va a saludarme Voy a hacer corte de caja, hasta con mi propia sangre Música El dinero no hace el hombre, el hombre no hace el dinero Puede que salga de lujo, aquel que ya ha sido austero Pero sigo siendo el mismo, porque no puede ser un cerro Música Música No quiero que se me arrimen, los que en la ciudad me ha quedado Malas se fueron, para no hacerle sus desayos Y vayan a sentir feo, mejor guarden su distancia Porque ya me es el matrero Música Todo lo que les he dicho, me ha pasado al cien por ciento No hay diferencias, traigo mucho sentimiento El costal lleno de piedras, de mi cruz por mucho tiempo Música 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 Me llamo Joaquín Guzmán Me conocen como el chavo, he tenido buenos tiempos, he pasado más raro Pero de nada me pido, soy un gran afortunado Música Soy una celebridad Me la paso en la revista Por periodicos mundiales, he seguido en las noticias El gobierno tiene votos, mis cámaras con mi firma Música Han dicho que soy violento, ni siquiera me conocen Yo solo ando sin trabajo, ya sea de día o sea de noche Me quieren dar mal a favor, los que me guardan de enbroche Música 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 Mucha gente a mí me sigue, porque bien los he tratado No me gusta ver pobreza, ayudo al necesitado Pero son de mí que es de mi más grande agrado Música En los Estados Unidos, también gente me venera Porque ya saben lo que hago, hasta se ponen playeras Diciendo el 768, es un hombre de adeveras Música Quiero tomar con mi gente, allá en mi querida sierra Toquear con mi gente, allá en mi querida sierra Que no mencionen lo que harás También la de flor hermosa, las mujeres preciosas Hombre de valor Hombre de valor Hombre de valor Al señor Chapo Guzmán Al señor Chapo Guzmán, le dedico mi corrido Música Por ser hombre de valor, sincero y muy decidido El gobierno ya lo sabe El gobierno ya lo sabe Que no le teme al peligro Música Y ese penal buen de grande Ya conoce bien su historia Música Y le dejo por lo claro No es una chica paloma El recuerdo de la jugada Música Lo llevo aquí en mi memoria Música Como no es por tierra y aire Lo han querido capturar Música Pero el Chapo es muy astuto No se ha dejado agarrar Y esa gente de la sierra Música Siempre lo protegerá Música A un con dedos y traiciones Se la ha sabido sortear Música Música Por esos gringos les digo Que hasta el día va a comprar Enemigos les aviso Música Que el Chapo les va a durar Música Ya con esta y mi vestido Solo les vine a avisar Música Música Que para agarrar al Chapo Muchos van a batallar Y mi cielo tan querido Música Lo vine a recuperar Música 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 Que lloré por ti Que lloré por ti mujer Música Recordando de aquel tiempo Música 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 Y por eso estoy sufriendo Música Y no se que voy a hacer Música 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 Si porque te quiero quieres Por eso te quiero más Música Te quiero más que a mi vida Todavía quieres más Música Música Y por eso estoy sufriendo Y no se que voy a hacer Música Consuelito de mi vida Ya no me hagas padecer Música Si porque te quiero quieres Por eso te quiero más Por eso te quiero más Música Te quiero más que a mi vida Todavía quieres más Música 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 Y por eso estoy sufriendo Música Y no se que voy a hacer Música Música Consuelito de mi vida Ya no me hagas padecer Música Música Me voy a quedar llorando cuando te vayas de aquí Me voy a quedar sufriendo Me voy a quedar sufriendo Te quiero no más por ti Música 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 La hora de tu partida Se aproxima más y más Las horas están llegando Me dan ganas de llorar Música 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 Si lloro es porque te quiero Y tú me quieres Y tú me quieres también Así amorcito querido Te vuelves por nuestro bien Música 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 Concha querida ¿Por qué estás tan confundida? ¿Por qué estás tan confundida? Concha del alma Música Deja de tanto llorar Música Música El año que está prestando Nos dio licencia Concha del alma Música Música Nos iremos a casar Música Música Cantan Ya viene alumbrando el día Música Música Cantan Ya viene alumbrando el sol Y yo te digo Levántate Concepción A echarme unas gorditas Música Que me voy a dar la labor Música 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 A los pajaritos cantan Ya viene alumbrando el sol Y yo te digo Levántate Concepción Levántate Concepción Va a echarme una gordita Música Que me voy a dar la voz Música 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 Ahora que estoy más jodido Quiere una que me la lleve Pero me pongo a pensar Con que la tapo si llueve Pero me pongo a pensar Con que la tapo si llueve Música 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 Ahora que ya ha regresado, siento una gran emoción Dame de lo que trajiste, regálame el corazón Dame de lo que trajiste, regálame el corazón Música Dame de lo que te pido, que no te pido la vida De la cintura pa' abajo, de las rodillas pa' arriba De la cintura pa' abajo, de las rodillas pa' arriba Música Quiero que hables a la gente, que se vayan preparando Porque van pa'l otro lado, pa' que saquen el mandado Poco a poco en la frontera, ya lo han estado brincando Música Tú te me vas adelante, pa' que rentes nuevas casas Y también cambies de carro, por si quedaron quemados Ya ves que el viaje anterior, nos traían bien coleteado Música No quiero que anden de vagos, todos los quiero calmados Recuerden que con cuidado, salen muy bien los mandados Con un medio día trabajado, nos pasemos todo el año Música Recuerden lo que les digo, y repito con cuidado Conforme vaya el negocio, nos vamos comunicando Y no dores de acompañarlos, yo allá si estoy bien quemado Muchacha Muchacha, muchachanero Música Y la entrada dura a los tacos Música No tiene dinero, él hace de enamorado No le importan sus papés, él de todo ha levantado Y también por ahí se dice, lo mayate se le ha dado Música Cuatro colas Cuatro colas Porque siempre No se quiera agoyeteado Cuatro colas Cuatro colas Porque siempre No se quiera agoyeteado Música 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 Si en su casa ya lo quieren Le cierra la puerta Todo le saca la puerta Dice que por su imprudencia Por Dios de su hervorazo Ya le quitaron la herencia Una vez en su colonia Varias cosas ya llegaron Que se robaron las razones Sus vecinos lo acusaron Que vuelve a ser otro guante Y estaban equivocados Guante Colas Es como era nombrado Porque siempre No te quieras golletear Guante Colas Es como era nombrado Porque siempre No te quieras golletear En su casa ya lo quieren Hasta le cierra la puerta Todo le saca la vuelta Dice que por su imprudencia Por visión Soy por borracho Ya le quitaron la herencia Guante Colas Es como era nombrado Porque siempre No te quieras golletear Guante Colas Es como era nombrado Porque siempre No te quieras golletear Es como era nombrado Nelson Recuerdo de aquellos tiempos cuando de amores te hablaba Y al principio me aceptaste y después me despreciabas Porque era muy poca cosa para lo que tú deseabas Te quise con toda mi alma y con buenas intenciones Y de ti yo no esperaba que pagaras con traiciones Al amor que te tenía matando mis ilusiones Ahora en vez de aquel amor por ti siento compasión Te has quedado por los suelos, te has pegado por el balón Y el que quiera levantarte tendrá que darte un cordón Tus familias pretendieron subirte hasta las estrellas Pero al primer escalón se te quebró la escalera Pero al primer escalón se te quebró la escalera Querían ir hacia las nubes y eso no está pa' cualquiera Querían casarte con rico pues te creían una diosa Y al menos te acariciaba y hasta besaba tu boca No creas que son cosas mías, lo digo Porque me consta La causa de tu gracia es el lugar que te diste Por creer Por creerte dueña del mundo Un grave error cometiste Quería jugar con los hombres La vez que todo perdiste La tristeza Y al menos te acericiaba y hasta besaba El crimen de Tamazula dejó asurada a la gente Cuando lo hice el comandante mató a José Sillo Fuentes Siendo dos primos hermanos de cerca que eran parientes Dulce en Cerro a Cayetano y a Coño hijo de José Por molestar a las muchachas que al río iban a bañarse Chepeco, pistola, hermano, fue y lo sacó de la cárcel En el pueblo Tamazula del estado de Durango En la cantina de allí estaban José tomando Y llegó la judicial a todo mundo escuchando Música Música Le dijo Pablo Tostado segundo del comandante Adentro de allá José no quiso sus armas darme Usted no va a ser la orden si llegamos a matarle Música Le contestaba el romance no vas a poder con él Yo a mi gente la conozco yo mismo me encargo de él A un buen test nunca le avises si quiere salir con pie Música Música Está parado en la puerta y miro en lugar llenito Busco a goce con la vista lo mío por un clarito Como no iba a confesarlo Como no iba a confesarlo Pensó por aquí perito Música Acción un cuerno de chivón de trayecta poderosa Las balas de ese aparato destrozaron las pistolas Eran dos reglamentarias que casi tronaban solas Música Adiós Adiós lindo Tamazula Le digo a todo el valía Cuídate del comandante Si un día sale a arrestarte Si mato a José su primo A ti que puede esperarte Música Si eres pobre en tu villa la gente Si eres rico te trata muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Música Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todo no es diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de peso Música Lo persigue el gobierno caballo Pero él no deja de trabajar A los ángeles va cada rato Y regresa con un tijeral Que recibe ordenes de arriba Y las cumplea como de lugar Música Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le teme a nada En un corbecho pase a tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por las de gas de bala Música Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún paréntesis No se permite ningún error Siempre te anda ripando el gallego Con las leyes o con el patrón Música Necesito un trago fuerte Para poderles cantar Hace falta un camarada Que siempre han de recordar Joven sencillo y sereno Mi compa Descargo un mar Música Música Ay yo lo miro nacer También lo miro partir Yo alcancé a felicitarte Te miraré desde aquí Madrecita de mi vida Quiero verte sonreír Música Música El día que me recuerden Hagan fiesta No me lloren Música Ruedes cargadores Ruedes cargadores Digan de frente Pleboles Toque el norteño Música 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 A mi padre A mi padre y mis hermanos Les está ahogando una pena Música Solo soy uno en la voz Música Sigue fuerte en la cadena Música 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 Entre ranchos y ciudades Música Siempre que siempre me verán pasear Música 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 A la vida disfrutar Música 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 Yo presumo mi apellido, pues tengo mucha humildad No me gusta la injusticia, yo prefiero la bondad Se los digo con orgullo Y mucha sinceridad Mi padre un hombre valiente y alegre de corazón Y tengo mucho respeto, también mucha admiración Mi madre una gran señora Por eso soy lo que soy Mi compadre siempre listo para cualquier situación Y no me busquen problemas Se los digo con razón No vaya a ser que un fantasma Que sangra su aparición Hay que seguirle adelante Como venga el destino Yo me apellido Guzmán El nombre después te digo Moreno para la gente Y el garpa mis amigos Los alegres del barranco Ya me vienen a cantar Los rindos de mi padre Me gusta mucho escuchar Como es el de las maranjas Que lo vuelva a tocar Que lo vuelva a tocar Quiero ver tus ojos Quiero verlos ya Porque si te alejas Sé que no vendrás Y si un día regresas No me encontrarás Porque de tristeza Tú me matarás Y si te alejas Si te alejas Te 약 게 no hal más Que guér 2500 Y si te alejas Si te alejas De vidas Te alejas Te alejas Mi manera Más Que duelo Y si te alejas Te alejas Y si no v etc Y si te alejas defined Ya sufrí bastante por quererte a ti Y con tus desprecios me haces infeliz Dame tu cariño para ser feliz Y si no regresas me voy a morir Dame tu cariño para ser feliz Quiero ver tus ojos, quiero oír tu voz Háblame al oído palabras de amor Y sentiré lejos de tu corazón Y sentirte siempre en toda la emoción Y sentirte siempre en toda la emoción Vivir la vida a como le da su gana Peligroso y decidido Tiene experiencia en las armas Reconocido el amigo Por los jefes de la mafia Defiende bien su bandera Iniciales de meseta En el campo de batalla Sale su actitud violenta Siempre al frente de su gente Que pelea con la firmeza Amistad con los mayitos Dependencia de Vicente En el cártel conocido Un palo y mucha suerte Y si no andras del apodo El virus que mata gente El riesgo trae en la sangre Pero no le importa nada Descombiado y no dejado Y siempre listo Va a echar balas Muy alerta y precavido Y al enemigo arremanga A veces en caravana A veces con poca gente Radios, pistolas y rifles Por los jefes de la mafia Por los jefes de la mafia Por los jefes de la mafia Al pasar el chino antro Que teme hasta el más valiente En equipo con el jipe Con el peña y con Gonzalo Juntos forman la barrera Muy bien entrenados Listos para cualquier cosa Para proteger al mayo Una noche oscura muy inesperada Un poco de grande Al panteón se aproximaba Hay descansa una persona importante Para un jefe de la mafia Que hoy es uno de los grandes Veinticuatro fechas ya muy inmencionadas Ya que horas pero fue en la madrugada El equipo táctico estaba reunido Cuando se escucha por radio Nos cayeron los guachitos No se asusten todos a sus posiciones Si se acercan lo que sobran Son cargadores Con sus rifles y granadas Bien al estilo No duden hacerlos la razón Si no hay salida del sitio Música Rifles pistolas de arsenal decomisado Todas las broncas La chacaron a un muchacho Mientras el jefe y sus escoltas se marchaban Al muchacho que agarraron Entre varios lo golpeaban A ver muchacho A ver muchacho Dinos quién es el de enfrente Yo no sé nada Se lo juro mi teniente Están mintiendo Quienes son los que se fueron Más sorpresa pa' los guachos Que el muchacho era un florero Una vez más en la historia de esta vida Se jugó el jefe Que ha traspasado la línea Y aquellos guachos Que cayeron aquel día Quieren aprender al jefe Vayan y busquenlo a China Música Tuve una gran depresión Por eso estaba muy triste Había una desilusión Música Me encontró la mujer bella Que llegó a revivir En mí una nueva ilusión Ella es tan bella Tan bella Que cuando a mí Se me acerca Quita mi corazón Música Te quiero y te amo Preciosa por eso Va a decirle Aquel lunes de canción Música Ya tengo ese nombre Viento porque caricia Tu pelo y penetra Tu corazón Música Música Ya tengo ese nombre El agua Porque rebala en tu cuerpo Ya está del mismo pavón Música Quisiera ser yo tu almohada Para saber Lo que sueñas cuando duermes corazón Música La sabana Que te abraza Estoy con yo Te reclamo También quisiera ser yo Música Música Tengo sueños atrevido Los dos somos Abusivos Porque hay derroche De amor Música Ya tengo ese nombre Del amor Del amor Del amor De amor De amor De amor Ya tengo celos Del agua Porque rebala en tu cuerpo Y hasta del mismo Ramón Música 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 Por Dios que borracho vengo Que me siga la trambora Que me toque en el gelite Después el niño perdido Y por último el florito Que me vean como le pinto Y allá Música 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 Me dicen enamorado Pero de eso nada tengo También dicen el negro Pero con suerte Porque si le salta el gallo No me le da por la muerte Ay, ay, ay Música 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 Ay, mamá por Dios Por qué hora yo vengo Que me siga la trambora Que me siga la trambora Y por último el florito Pa' que vean los boletitos Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Soy un venero, Sinaloa, donde se rompen las olas Me gusta la que andes sola, que no tenga marido Pa' no ser comprometido cuando resete la bola Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Por Dios que borracho vengo Que me sigo de la támpora Que tengo piones de que listan De los boletos de dinero perdido Por último he todo listo Pa' que vean cómo le pinto Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Ay, mamá, por Dios Ya llegué de donde andaba Se me concedió volver A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Parece esa mapolita cortada Amatece Música Estrellita reluciente Música De la nube colorada Música Si tienes amor pendiente Música Tócale su retirada Música Música Ya vino el que andaba ausente Y este no consiente nada Música Ya vino el que andaba ausente Y este no consiente nada Música 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 Estoy en la lista de los más buscados En el mundo entero Ya todos lo saben Que Dios me comparan Me comparan con ese vila de Porque también cuento Con mis talibanes Música 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 Me andan ofreciendo diez milloncitos Por mi cabeza Por mi cabeza Es la de mi compadre En los Estados Unidos Él sabe Que doblan recompensas Pa' poder ayudarle Música Música Cuando estás abajo Si se sufre mucho Cuando estás arriba Porque es un deber a la gente Y si pierdes Se unir Música 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 Hay que brindar Por los que están ausentes También por mi gente Que ahora está presente Mi compadre mayo Estamos bien pendientes Alfredo y Iván Música Que también son culpados Música No creo que ocupe decirles mi nombre Ya está en la revista Que se llama Por Ya está publicada Los más buscados Soy por el cual pide Solo cinco millones Música Música Ya no llores Corazón No seas cobarde Música Ay que no ves Lo que me haces padecer Música Ya no llores Corazón Que ya es muy tarde Música Pues a los dos Nos tocó la de perder Música Música Yo me muero Tú me pierdes Para siempre Música Y te quedas En el mundo a padecer Música Música Ten cuidado Y sabía Y no resbales Música Música No seas tonta No te dejes engañar Música Música Ahora quieres Con tu llanto Regresarme Música De aquel camino Que tú misma Me enseñaste Música En el vaso Tú pusiste Y el veneno Música Música Y en mi niño Ahí te dejo Mi retrato Mi retrato Música Que le entiendes El cariño Que te di Música Cuando crezcas De plata De plata De su padre Música Música No le digas Que me traicionas De a mí Música Que es mi tumba Que es mi tumba Con la cruz Que yo querida Música Y que sea negra No la quiero De color Música Ahí te dejo Mi perdón Música 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 Instrumentos militares Ya sea con R o con cuernos Pistolas siempre fajadas Echar ajustado al cuerpo Y saludando al pariente Música Música Empiezo a cantarles esto Música Famoso Jesús María Donde nació el gran amigo Chavalón muy aventado Para el negocio prohibido Es gente que ha trabajado Música Música Con Joaquín Gutmann el tío Música Música Para cumplir las decisiones Música Música Siempre armado lo han de ver Música 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 Y extraña mucho al moreno, nunca lo podrá olvidar Porque fue su gran sobrino, siempre lo ha de recordar Con una descarga al aire Y un trago para brindar Motivación por las armas, amigos de los amigos Sincero y no vanidoso, malo con los enemigos Son las señas del pariente Y aquí termina el corrido Y aquí termina el corrido Dicen que los ojos negros nunca engañan Y que cumplen si te dicen que han de amar Yo quisiera que los tuyos me quisieran Y me dieran sus promesas de verdad Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte, sufro más Tengo el alma dolorida Ya no puedo sufrir más Y aquí termina el corrido Y aquí termina el corrido Y aquí termina el chorido Y aquí termina el frío 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 Porque los ciudadanos de los propones Y aquí termina el frío Tú bien sabes que te quiero, mi Prietita No me niegues tu cariño y tu mirada En mi pecho guardo siempre este cariño Que dejarte de querer es por demás Cada día que va a pasar no estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte sufro más Tengo el alma dolorida, ya no puedo sufrir más Música Si supieras como te extraño vida Ni siquiera te imaginas lo que me inspiras Si supieras como te estoy queriendo Yo nunca te olvido, te traigo dentro Quisiera volar con el pensamiento Llegar junto a ti y abrazar tu cuerpo Extraño tu piel, extraño tu beso Yo te necesito, eres mi complemento Música 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 Quiero agradecerte tanta paciencia Música Por comprender tantas ausencias Si supieras como te estoy queriendo Yo nunca te olvido, te traigo dentro Quisiera volar con el pensamiento Quisiera volar con el pensamiento Llegar junto a ti y abrazar tu cuerpo Extraño tu piel, extraño tu beso Yo te necesito, eres mi complemento Música 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 Quiero agradecerte tanta paciencia Música Por comprender tantas ausencias Si supieras como te estoy queriendo Música Yo nunca te olvido, te traigo dentro Quisiera volar con el pensamiento Música Llegar junto a ti y abrazar tu cuerpo Extraño tu piel, extraño tu beso Yo te necesito, eres mi complemento Música 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 Vaya por la madrugada Que los pudieron rodeada Que los pudieron rodear Ellos tiraron las armas No había una oportunidad Su familia secuestrada Se pudieron que entregar Música 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 El 14 de febrero Música El camino de la escondida Por un puño de dinero Un traidor cambió sus vidas A un grupo de pistoleros Contivos no se sabían Música A la orilla de un camino Una cruz forma los cuerpos Ellos cumplieron Ellos cumplían su destino Ahí nacía un juramento Pagarán los asesinos Por su crimen al eterno Música Música